Hola creativa, bienvenida a nuestro tercer tutorial sobre esferas para decorar esta hermosa navidad personalizada como los que ya nos han estado viendo, hemos pasado por un primer tutorial, un segundo tutorial este es nuestro tercer tutorial y esta vez la quiero hacer del tema de cards ya habíamos descargado algunas imágenes de nuestro paquete de diseño fácil, estas imágenes de diferentes caricaturas y en esta ocasión quiero mostrarles como haríamos una decoración de cards claro tu puedes utilizar el primer diseño, el segundo diseño, quiero mostrarte esta tercera opción para tu arbolito, para tus detalles navideños para que esta navidad la personalices con el paquete de diseño fácil miren aquí ya saben hay que importar la imagen como lo hemos estado haciendo y hay que importar la imagen que ya descargamos de nuestro paquete de diseño fácil al igual que hay que tener descargada la carpeta de navidad 2018 que también se encuentra en el paquete de diseño fácil en el área de actualizaciones ahí tu descargas tu carpeta, tu descargas los personajes del área de imágenes que están también dentro de tu paquete de diseño fácil si quieres adquirir este paquete solamente tienes que escribir en google www.disenafacil.com y ahí está un video de como comprar y también como comunicarse con nosotros para poderte decir las promociones que tenemos en este momento las promociones más actuales para ti bueno pues como han estado viendo en los demás tutoriales tenemos, contamos con la navidad la carpeta de la navidad 2018 contamos con diferentes accesorios PNG que podemos estar utilizando para decorar este bonito esferas navideñas para la temática de cars como ven aquí yo importé un poco de nieve otra vez imagen, insertar imagen me voy por un gorrito los gorritos pues son navideños son de diferentes temas los podemos utilizar como queramos el que más nos guste, el que más le guste a nuestro peque yo les he estado recomendando en esta serie de tutoriales que subimos para decorar tu navidad con diseño fácil que hagan partícipes de la decoración a sus pequeños todos incluyanlos, tenganlos junto a la compu vayanle enseñando a los pequeños como van decorando que es lo que van haciendo que es lo que quieren ellos que le pongas y pues así queda la navidad además de personalizada pues muy divertida para ellos también así se sentirán orgullosos de haber decorado con su mami su casa de navidad también con este paquete puedes hacer puedes hacer negocio ahí aquí se me volteó ya saben insertar, arrastrar y entonces ya lo vas acomodando donde creas que está mejor donde se vea más bonito donde se vea más navideño estoy utilizando la nieve pues porque son carros y pues porque los carros se llenan de nieve y pues mira cada quien va a decorarlo como más les guste yo solamente les doy algunos ejemplos de cómo se utiliza el kit navideño 2018 de diseño fácil ok pero pues ya es gusto de cada quien les decía que también lo pueden usar como negocio lo pueden usar para vender las esferitas para vender la decoración puedes vender paquetes de esferas paquetes de decoración personalizada personaliza tu arbolito no sé 20 piezas 10 piezas 5 piezas como quieras estas se imprimen y se envían al lugar donde te las hayan pedido o las llevas verdad todo depende de donde esté o que pasen por ellas a tu casa o pues allá ven que hay personas que se quedan de ver que en algún centro comercial alguna calle alguna parada de autobús bueno como más se te haga como se te haga obviamente más sencillo y pues que mejor que algo bien original bien diferente y único que solamente tú puedes ofrecer y que solamente tú tienes con el paquete de diseño fácil ok puede ser la temática que se te ocurra yo aquí les estoy poniendo algunos ejemplos como saben los que han visto los demás tutoriales llevamos pokemon llevamos pepa si no has visto los demás tutoriales bueno pues te invito a que te suscribas al canal de youtube de diseño fácil nos puedes buscar así diseño fácil te suscribes y te va a aparecer una campanita cada que quieras cada que nosotros subamos videos o tú puedes entrar cada que quieras y ya ver todos los videos que tenemos para ti para el manejo de tu paquete y todo lo que es imprimir decoraciones preciosas para tus eventos más que nada modernas novedosas de alta calidad que se vean padrísimas y que puedas utilizar tanto como para negocio como para tus eventos personales bueno ya habíamos visto como se importa una esfera la voy a hacer voy a hacer un personaje voy a hacer uno de esfera y voy a hacer otro que sería como una decoración extra que bueno con cars ya es este pues parte de de su de su temática no esto esta que parece como en forma de una marca de coche no aquí este es el que descargas aquí están mis gorritos le quiero cambiar el gorrito cars no estoy segura de que me guste este que estaba utilizando ahorita pero bueno como ven ustedes los gorritos están en png que quiere decir png gaby ah bueno pues mira png quiere decir que están no son un cuadro no son una plasta rectangular sino que tienen un cortorno se están recortados su rectángulo su orilla es transparente a eso le vamos a llamar png el paquete incluye png jpg muchísimas fuentes que son tipos de letra fondos temáticas kits prearmados ya nada más para que le cambies los datos y lo vayas a imprimir hay de todo si quieres diseñar si te da flojera si no tienes tiempo si si tienes tiempo y quieres hacerlo hay para todos aquí como ven esto es una estoy importando unos copos de nieve que están en transparente que los que han visto los demás tutoriales pues ya saben como son yo los estoy recortando en forma circular aquí con clic derecho puedo recortar en forma de círculo tú eliges la forma en la que se pueda recortar esto lo estamos haciendo con powerpoint de una forma súper sencilla nada más con las herramientas que descargamos del kit de diseño fácil estamos haciendo las esferitas y además si se fijan es rapidísimo facilísimo se ve hermoso y pues vale bastante bastante la pena este paquete ya sea para ti o para en determinado momento hacer algo de negocio o hacer algo para no sé tu familia familia política para quedar bien ya saben no sé incluso te puede servir hasta para hacer un poco de promociones para tu negocio si quieres le pones promoción y luego le pones los copitos de nieve encima y unos gorritos y pues ya tiene de todo en serio tiene de todo chequense los demás tutoriales y vean como vamos navegando y van a ver todas las temáticas que manejamos estas son algunas que en el primer tutorial como todos estuvieron viendo me puse a elegir ahí pero puede ser la que se te ocurra ok y igual también aceptamos sugerencias y tú dices ay es que esta temática no la encuentro o le encanta a mi hija o ahorita está de moda pero pues no la puedo encontrar en ningún lado nadie me puede vender accesorios de esta temática pídemela yo la agrego al paquete o sea tenemos también aceptamos todas las sugerencias y siempre tratamos de cumplirles cada necesidad que ustedes tengan y de apoyarlas si me dices oye Gaby como puedo hacer esto yo siempre estoy ahí para ayudarlas en tutoriales a veces si me tardo un poquito porque los tutoriales son más largos hay que editar etcétera pero en todo lo demás también siempre estamos ahí respondiéndoles y es un poco más rápida en las demás cosas como diseños y así pero siempre estoy ahí al final todo lo que me dicen no se me olvida yo lo anoto y se las cumplo ok como vieron esto fue más que rápido le puse la nieve le puse el gorrito le puse abajo la esferita transparente arriba los copos de nieve ahorita voy a agregar este otro copo de nieve y el letrito de feliz navidad no necesito nada más que su nievecita y es fácil es muy muy fácil por eso es que la característica de nuestro paquete es esa somos diseño fácil y como tú lo ves como lo estás viendo aquí así de fácil es muy sencillo no hay que tenerle miedo a la computadora con ayuda de los tutoriales del canal de youtube te vamos acompañando para que utilices tu paquete piérdele miedo haz haz tus propios diseños emprende y decora tu casa navideña este 2018 o el año que estés viendo este video porque igual estos videos se quedan para otros años y no pasa nada simple y sencillamente vas a decorar tu tu casa pero pues en otro año de todas maneras cada año festejamos navidad así que te va a servir de aquí hasta que tu pequeño cumpla los 30 miren aquí estoy agrupando recuerden chicas agrupar si ustedes no agrupan la imagen que diseñaron al guardarla como imagen no se va a guardar completa solamente se ha guardado una parte y no te va a funcionar necesitas agrupar todo el conjunto de elementos que tú pusiste mientras estabas diseñando los agrupas y después con clic derecho te da el menú para que puedas elegir guardar como imagen y ya la guardas a mi como saben me gusta guardar en escritorio porque no la quiero andar buscando por toda mi computadora le pongo guardar en escritorio escribo el nombre del cliente que esté atendiendo en ese momento y listo bueno ahorita no estamos guardando con tamaño ok tendremos que abrir un documento nuevo ya sea word o powerpoint y meter las imágenes que estamos ahorita exportando ya como imagen y darle el tamaño esto es para que sepamos que tamaño vamos a imprimir ya sea que lo imprimas en tu casa en tu impresora o que vayas a imprimir todo depende de que calidad quieras que costo quieras si tienes o no impresora que tipo de papel quieras esas decisiones también ya las vas a tomar en base a lo que necesites al proyecto que estés haciendo suscríbete al canal de youtube encuentranos como diseño fácil y no dejes de compartir gracias hasta la próxima gracias Gracias. 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 Gracias.